Es muy dulce. Es muy dulce. Es muy feliz, adorable, y está emocionada y enamorada. Aquí hay mucho en juego. Uva, estoy muy nerviosa. Debemos ir a Leeds. Esto es muy, muy intenso. Debemos ir a Leeds ahora mismo. Vamos a Leeds, gente. Vamos. Vamos, vamos. Aquí estamos. Nos vamos al norte. A Leeds, está saliendo el sol, Uva. Eso es por nosotros, ¿sabes? Lo sé. Llegaremos pronto a Leeds. Bien, Leeds, ¿qué nos deparas? Me miraré aquí. No necesito un espejo. ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? El acento de Yorkshire. Haz el acento de Yorkshire. Puedo imitar a Sean Bean. Quiero ayudarte a atrapar al mentiroso. Bien, Tash. Llegaron tus hadas madrinas. Entren, chicos. ¿Iras por la escalera? Tú vas por la escalera, yo por el elevador. Veamos quién llega primero. No puede ser. Miren esto. Uva, no sé por qué te hiciste esto. Pasó justo al lado mío. Veamos si lo logró. No, 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 no. Esto es asombroso. No, no, no. Hola. Hola, Tashica. Gusto en conocerte. ¿Cómo estás? Muy bien. Entren, por favor. Gracias. Sí. Mira qué linda vista. Bien. Tash, ¿puedes contarnos todo desde el principio? Conocí a Aaron en una aplicación y pensé, ay, Dios mío, este chico es tan hermoso. Hablamos durante, creo, como un año. Hablamos muchísimo. ¿Hablaban todos los días o en la semana? Sí. ¿Con qué frecuencia hablaban? Hablamos casi todos los días. Bien. Guau. Sí. ¿Hablaste con él por teléfono? Intenté llamarlo y todo eso, pero la señal era mala. Intenté llamarlo por FaceTime, pero como vivimos en lugares distintos, no se podía ver nada. Intentamos, pero siempre me envía mensajes, ya sabes, pero nunca pudimos lograr hablar por teléfono. Y luego él solo desapareció. No podía hablar con él y... Eso me rompió el corazón. ¿Y cuánto tiempo desapareció? Durante algunos meses no pude hablar con él. En verdad sentí que perdí una parte de mí. Nunca sentí un dolor así. Fue demasiado horrible. Me aislé por completo. Yo me cerré. Yo sentía que no podía decirle a mi mamá ni a mis amigas que él... Él desapareció. Sí, y luego de algunos meses volvió a aparecer. ¿Esto pasó luego de que desapareció? Sí, apareció de la nada. Yo nunca estuve tan feliz, pero también desconfiaba demasiado. Entonces apareció de nuevo, pero en una aplicación distinta. Sí. Y te habló de la nada. Sí, explicó que tuvo problemas familiares y que trabajaba mucho. Él no quería que yo cargara con eso. Entonces comenzaron a hablar de nuevo en redes, los sentimientos regresaron y de repente estás enamorada. Es así. Ahora volvió. Es como si fuese el destino. Por eso recurrí a ustedes. Porque si ustedes no pueden ayudarme, no sé qué puedo hacer. ¿Han sido abiertos en cuanto a lo que sienten? Me dijo que me ama y todo eso, pero yo no creo que alguien como él pueda enamorarse de alguien como yo. ¿Por qué? No creo. Escúchase eso. No es así.